Las clasificatorias arrancaron tan épicas como la ulti de Pantheon en el tráiler, y ya recibirán su primer sacudida con la llegada de una nueva campeona electrizante, con mucha movilidad y ganqueos. En cuanto a la jugabilidad, campeones como Senna y Tam Kench se llevaron cambios notables, pero no tanto como los que recibió Yanna, que tiene sabor a mini-rework, y seguro harán reaparecer alguno que otro main escondido por ahí. En contenido nuevo, celebramos el Año Nuevo Lunar, aspectos tan explosivos como coloridos, una nueva temática que querrán manejar con mucho cuidado y el aspecto de lanzamiento de serie. Y como era de esperarse, nuestra talentosa comunidad se inspiró y creó un montón de contenido. En esports, atentos, que se vienen cambios en el formato y el horario de la liga. ¿Les parece que empecemos? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. No importa cómo lo armes, en estos momentos es literalmente una pesadilla jugar con Nocturne en la jungla. En especial cuando llega el juego tardío. Pero que no panda el cúnico, porque ahora se mejoró la vida que gana al subir de nivel y se aumentó la tasa de escalado de la Q con daño de ataque. Los jugadores de Rengar sufrieron con la llegada de la dragona Kimtek. A Rengar se le ponían los pelos de punta cada vez que la grieta adoptaba los colores de Zaun. Y a este gatito se le reducía su arena de juego porque varios arbustos desaparecían. Y qué chiste tiene jugar Rengar si no puedes ir dando saltitos y asustando a todos. Por eso, su definitiva hora tiene una nueva pasiva que le permite saltar a rivales cuando está camuflado. La misión de Samira es aguantar sin morir durante el juego medio y en late destrozar gente con su definitiva. Suena fácil, pero el problema es que con el nerfeo a Arco Escudo Inmortal se le dificulta llegar a ese punto. Con el aumento al daño de su definitiva, seguro podrá hacerle una demostración del poderío noxiano a sus rivales mucho más rápido. La elección de la runa era un asunto de vida o muerte para Senna. Antes del cambio, aumento glacial era vital para que Senna pudiera ralentizar a sus rivales y así poder pegar el resto de su combo. Pero desde el cambio ya no le sirve nadita. Por eso, ahora su cool le entrega de manera pasiva una ralentización a sus ataques básicos. Veigar estaba currucado en el más profundo rincón del abismo. Es cierto que este gran pequeñín puede desaparecer a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. Pero para llegar a ese punto, casi que necesitaba de dos partidas seguidas para poder cargar su Q. Para ayudarlo a crecer, ahora al matar monstruos y súbditos grandes con su Q, se obtiene una carga más de poder de habilidad. Además, se reduce su enfriamiento. Mi viejo boli ya no es lo que era. Después de tener sus épocas de gloria en la jungla, lo vimos brillar en top. Y luego... bueno, luego ya no lo vimos más. Para darle ese empujoncito en poder, se le aumenta el crecimiento de daño de ataque y se reduce el enfriamiento de su E para que pueda tener mejores intercambios. ¡Dale boli, dale! Con los cambios a la teleportación, Shen despertó de su largo sueño para volverse el rey del top. Su poder global para llegar a cualquier pelea no tiene comparación, y eso lo eleva sobre los demás carrileros superiores. Para bajarle un poquito al brillo de esa corona sin quitarle su presencia global, se reduce el daño que le entrega su Q. Talon continúa siendo el campeón más fuerte de la jungla. Es rápido para limpiar campamentos, rápido para moverse por la grieta y rápido para asesinar. Bueno, parece que se necesita otro ajuste más para balancearlo. Por lo cual, se le redujo aún más el daño que su W le hace a los monstruos de la jungla. Shen tiene a su disposición todo lo que se puede desear de un asesino. Movilidad, bajos enfriamientos en las habilidades y daño. ¡Mucho daño! Al hacer el jutsu de la definitiva y combinar sus otras técnicas secretas, este ninja asesina a cualquiera en un segundo. Para que dependa más del resto de las habilidades, se reduce considerablemente el escalado con daño de ataque de la habilidad. Un aliado ha sido asesinado. ¿Es ese ruidito de fondo que se oye cuando comienza el juego medio y hay una Kiyana rival merodeando invisible por donde se le hincha su gana? Para que no sea tan frustrante jugar contra ella. En esta versión, se le redujo la regeneración base. Además de hacer que cuando infusiona su Q con material de arbusto, el camino que deja tiene una menor duración. Y que así pase menos tiempo invisible. Yana era la hija de dos mundos en los que no terminaba de encajar. Su kit de habilidades tenía mitad hostigamiento y mitad utilidad y eso la volvía débil en ambas cosas. Con este mini rework, ahora tendrá menos hostigamiento, pero más beneficios que le permitirán hacer brillar a su compañero de carril. Para empezar, ahora tiene mayor velocidad de movimiento base, pero se reduce el rango de ataque. También se aumenta el daño de ataque del campeón, pero a cambio de esto, su W y ataques básicos ya no realizan más daño según la velocidad de movimiento del campeón. Definitivamente el cambio más importante es que a partir de esta versión, Yana gana velocidad de movimiento al correr hacia campeones aliados. En cuanto a su Q, ahora tiene menor costo de maná y un mayor alcance, mientras que la W cambiará su propósito. No será tanto de hostigar en línea, sino que ayudará a desequilibrar peleas, ya que reduce por más tiempo la velocidad del rival y realiza más daño. Pero atención con esto, porque también se aumenta el enfriamiento de habilidad. Por último, se redujo el escudo base que otorga la E, así como su enfriamiento de habilidad. Pero ahora, cada vez que levanta a un rival, sus escudos y curaciones serán potenciados por un lapso de 5 segundos. Eso quiere decir que Yana va a querer guardar su E y ulti para arrojarlas en el momento justo. Alguien que ya estuvo en la mesa de reworks fue Tam Kench. Los minicambios que se le hicieron a las habilidades fueron recibidos bastante bien, pero dejaron en claro que hay una diferencia importante entre Tam Kench como soporte y en top. Para balancearlos, en esta versión se aumentó la ralentización que realiza la Q, y su E ahora transforma mayor cantidad de daño en vida gris cuando hay dos o más enemigos visibles. Además, es mayor la cantidad de vida gris que se transfiere a la vida normal. Para terminar, al devorar a un aliado, ahora se aumenta el escudo que recibe Tam Kench e incrementa temporalmente su velocidad de movimiento. Maldición de Liche tuvo un conflicto de identidad en el 2021. Pasó de ser un objeto que raramente era comprado a ser uno que entregaba demasiado daño en ráfaga al que lo usaba, volviendo injustas las peleas. En esta ocasión se reduce el daño que entrega la pasiva del objeto, pero al mismo tiempo se reduce su enfriamiento a la mitad. Es decir, mitad de daño, pero se puede usar el doble de veces. Por último, el objeto entregará aceleración de habilidad para que otros campeones también puedan sacarle provecho. Cetra de Cristal de Relay es un constante debate en la comunidad. ¿A quién le sirve más? ¿A los magos tanques? ¿A los de utilidad? ¿Tal vez a los centrados en daño? Bueno, pues la respuesta es que a ninguno. Por eso, ahora se va a centrar más en utilidad. Eso significa que costará 400 de oro menos y entregará más vida. Pero para balancear también otorgará menos poder de habilidad. Cadencia Letal es otro caso en donde era utilizada por todo el mundo hasta que el martillo debilitador de Riot la dejó fuera de las peleas en equipos. Pero es durante el juego tardío donde más sufrió el golpe. Por eso, se reduce la velocidad de ataque que entrega la runa en juego temprano, a cambio de potenciar su escalado y la velocidad que entrega en juego tardío. El alma de la dragona Kim Tech sigue siendo demasiado poderosa a pesar de todas las debilitaciones por las que ya pasó. Tener una segunda vida en varias ocasiones es poder tirar todo tu kit de habilidades otra vez y con esto desbalancear la pelea a tu favor. Como resultado, se reduce la vida con la cual los campeones renacen y también se disminuye el tiempo que pueden permanecer vivos. Por su parte, la grieta elemental Kim Tech también está teniendo demasiado impacto en las partidas. El agregado de daño que entregaba le daba aún más poder y encima camuflaje a campeones escurridizos que ya de por sí podían derretir a sus rivales en un abrir y cerrar de ojos. Seth, debido a eso, se redujo el daño que realiza a los enemigos con más vida que la del campeón. Y ahora se necesita estar más tiempo fuera de combate para poder camuflarse nuevamente. Después de todos los problemas que ocasionó Saun en Arkane, llega una nueva campeona de esta zona que, si de algo estamos seguros, es que viene a ser aún más destrozos. Dejémoslo claro desde el comienzo. Seri es la perfecta campeona anti-escudos. Puede ser una buena selección si ves campeones como Lulu o Yana del otro lado, porque con su pasiva, al atacar campeones escudados, roba una parte de ese escudo y lo aplica a sí misma. Seri se trata de movimiento. En serio. Tan importante es que así es como se carga la pasiva de su Q, que puede ser crucial para asegurar los asesinatos gracias al daño extra y la ralentización que provoca. También será la habilidad que Seri use para farmear súbditos. Seri siempre intentará conectar su W con campeones a través de muros, porque cuando los atraviesa, un simple proyectil se transforma en un láser enorme que puede ralentizar a varios rivales. Si bien el posicionamiento es importante para todo tirador, para Seri lo es aún más. Y aquí es donde entra su E, que no solo le permitirá atravesar grandes distancias de terreno, sino que también hará que sus próximas Q atraviesen rivales. En otras palabras, una buena posición podría significar mayor daño al equipo rival. Su definitiva se asemeja a la pasiva de Jinx, pero con activación a gusto. Cuando decimos que Seri se trata de movimiento no es broma. Siempre y cuando Seri ataque y se mueva, la definitiva continuará activa, pudiendo mantenerla así por todo lo que dure una pelea. Objetos como Mata Krakens y Saqueador de Esencia son clave para maximizar el daño. El secreto es intercalar ataques básicos con habilidades. Moverse y atacar. Moverse y atacar. Moverse y atacar. Faltan algunos días para el año nuevo lunar, y como ya es tradición, nuevos campeones reciben atuendos con el rojo que simboliza la suerte y el dorado de la prosperidad. Mucha fortuna es la predicción de nuestro amado Timo, que codicia las monedas de oro como si no hubiera un mañana. Los colores y efectos brillantes están presentes en todo su kit, como al impactar su Q, donde se desprenden monedas y fuegos artificiales, o al usar su definitiva, en la que cambia los hongos por una versión de bollos chinos al vapor que harán que sus enemigos sufran una indigestión explosiva. Y obvio no podía faltar Diana en una celebración del año lunar. Ella también se viste de rojo para la ocasión, y utiliza formas y patrones chinos como el que se ve en su definitiva, en la que aparece un nudo chino a modo de indicador. En su vuelta a base, Diana hace un despliegue de ilusionismo al convertir una parte de su hoja creciente hecha de jade en un farol y la otra en una linterna con forma de un simpático tigrecito. Cuando Seth llega al desfile, todos saben que verán un gran espectáculo. En todas sus habilidades se hace presente el motivo del tigre, como en su W recargada y en su definitiva. Pero donde más se puede ver es en su regreso a base, donde luego de realizar la danza del león, rompe una piñata y despliega un pergamino de seda con un motivo tigresco. La bestia de este año lunar, el tigre, está presente en todo el aspecto de Tristana. Su aspecto, su cañón y el indicador de su E nos recuerdan a este enorme gatito. En el caso de su arma, se convierte en un disparador de fuegos artificiales que vemos que utiliza durante su vuelta a base, cuando sufre un desperfecto y sale volando por todos lados. Ya saben, amiguitos, si manejan pirotecnia, háganlo con responsabilidad. Estilando una lanza de jade, fuegos artificiales colgados y unas formas marciales poderosas, los efectos de las habilidades de Shinzao se ven como relámpagos de fuego y oro. Su definitiva, definitivamente es lo más llamativo. En ella crea un área de niebla dorada y papeles de colores volando e invoca un escudo de inmunidad con la forma dorada del tigre. Zaya Fénix Valiente recibe una edición prestigiosa sorpresiva. En ella, cambia su vestido con tonos rojos y verdes por uno blanco, rojo y detalles en oro que resalta la magnificencia del Fénix. Los efectos de sus habilidades irradian brillos dorados y se pueden apreciar al usar su definitiva, donde, al saltar, se envuelve en un remolino de aves míticas y resplandor amarillo. En un mundo colmado de espíritus antiguos, existen unos artefactos de porcelana llamados reliquias zodiacales, los cuales tienen un potencial infinito. Para que no caigan en las manos incorrectas, los protegen unos guardianes inmortales llamados protectores. Se los presento. Ezreal liberó a una antigua bruja y ahora debe ayudar a los protectores velando por la seguridad de la reliquia del tigre. Lo que más llama la atención son los emotes. En cada uno realiza actividades distintas con su simpático tigre, el cual se ve como es invocado mediante un ritual mágico durante su regreso a base. Agradecida con Ezreal por haberla liberado de su prisión de cientos de años, Lissandra ahora planea hacerse con las 12 reliquias zodiacales. Su regreso a base nos muestra cuál es la reliquia que protege. Momento en el que invoca una vasija de porcelana de la que sale una serpiente. Una versión gigante de esa vasija es en la que se transforma a Lissandra al usar su definitiva. ¿Ya notaron que Amumu está bien feliz? La razón es que fue elegido como protector de la reliquia de la rata, lo cual le viene perfecto. Porque al utilizar su Q, amarra enemigos y se acerca a ellos utilizando su colita de soga. En su definitiva, Amumu estalla en un círculo de energía azulácea en el que se puede ver a contrarrelieve y brevemente un delicado y antiguo paisaje recordándole eternamente aquel lugar donde nació. Protectora de la reliquia del perro y mentora de otros protectores, este aspecto de Kindred es el primero que nos muestra un poquito de lo que hay debajo de la máscara de oveja. Similar a Amumu, cuando Kindred despliega su definitiva se puede ver dos peces koi formando el yin y el yang, mientras que en su regreso a base se ve a los Kindred en plena acción luchando contra las serpientes de Lissandra. Líder de los protectores, Lux es la guardiana de la reliquia del conejo. Figura que decora su cabeza y se manifiesta al lanzar su Q y su E, pero nada se compara a su definitiva, en la que abre una gigantesca flor al frente para lanzar un rayo resplandeciente de energía azul con efectos cristalinos. Lux cambia el blanco por un delicado azul y un dorado traslúcido en su edición prestigiosa. Las habilidades emiten energía que irradia majestuosidad y en su regreso a base vemos el solemne rito de invocación, similar a una danza, en la que se conecta con la reliquia del conejo. En su aspecto de lanzamiento, Ceri se calzó un chaleco, una corbata y una máscara para asistir. Mejor dicho, para aguar la fiesta anual de la familia Rosa de Cristal. A los efectos de sus habilidades le aparecen espinas y rosas negras, tal y como se ve a lanzar su W a través de las paredes. Mientras la porcelana y los atuendos festivos hacen furor en la grieta, fuera de ella la comunidad se mantuvo muy ocupada creando hermoso arte de los aspectos, y claro, de nuestra querida Ceri, que comience la galería. Sly le hace realidad sus sueños a Ezreal en el universo de porcelana y lo retrató con su crush. Los colores, los gestos de los personajes y una linda atmósfera le dan la expresividad perfecta a este trabajo. Colores llamativos, texturas florales y una composición aprovechando las formas de lobo hacen que la obra de Miku pareciera sacada de un pergamino antiguo. Roderick vio un barco a punto de zarpar y abordó inmediatamente. Apenas vamos empezando y ya nos trae el shipeo del año hermosamente ilustrado. Los libros de historia dirán que eran buenos amigos. Si Roderick es tripulante, Gato Pescado 3 es el capitán del barco. Nada que despierte tanta ternura como ver a Felios y a Seth disfrutar de una hermosa noche de fuegos artificiales, rica comida y del otro. Rippet Colors tomó la actitud cómplice de Ceri y la realzó con los ojos expresivos que suele darle a sus trabajos. Por cierto, si buscan fanarts de Soraka, Rippet Colors los puede ayudar. Crayolita eligió traernos una serie en plena acción. Movimiento, escorzo, sombreado, líneas dinámicas. Definitivamente hay muchas horas de dibujo en esas manos. Cuando suban sus creaciones, no olviden poner el hashtag Creadores de LOL Latam para que podamos encontrarlos y ponerlos en la sección. Ilustraciones, fotos de sus cosplays, videos, memes, lo que se les ocurra. Acá recibimos de todo. Sabemos que la LLA nos muestra a jugadores dándolo todo por ser los mejores. Lo que tal vez no sepan es que la forma en la que está armada la liga busca empujar a todos los equipos para que puedan superarse y finalmente demostrarle al mundo de lo que nuestra región es capaz. Para llevar a los equipos al límite, el formato de la LLA tendrá algunos cambios antes de su comienzo el 29 de enero. La fase de grupo seguirá teniendo ida y vuelta de todos contra todos. Mientras que en la fase final tendremos a los seis equipos divididos en dos llaves, la superior y la inferior. Los cuatro mejores equipos entrarán a la superior y el quinto y el sexto a la inferior. Los de la superior tendrán el beneficio de la doble eliminación y el que haya quedado primero en la tabla durante la fase de grupos podrá escoger a su rival entre el tercero y el cuarto. Pero aún así tendrá que jugar contra todos sus rivales de llave nuevamente para llegar a la final, demostrando así que realmente se merece el primer lugar. El objetivo es ayudar al equipo que finalmente salga campeón a estar lo más afinado posible de cara a los enfrentamientos internacionales. Por otro lado, Riot leyó a los fans comentando que las transmisiones se extendían bien entrada su noche. Y como la liga es de todo Latinoamérica, cambió el horario de la transmisión. Ahora comenzará a las 14 horas en México y 17 horas en Argentina y Chile. Ya saben, a cambiar esas alarmas para no perderse ni una partida. Bueno, invocadores, tenemos un mes bien ocupado. Hay que aprenderse los cambios de la versión para dar vuelta a esas partidas, probar a hacer y en Ranked's y fidear a todo el mundo como si no hubiera un mañana, celebrar el Año Nuevo Lunar con el contenido dentro del juego y la cereza del pastel, asistir al comienzo de la LLA. Nos vemos en La Grieta. Yo soy Cameollo y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!